¡Hola viajeros! ¡Feliz sábado! Hoy les voy a grabar un video vlog diario porque hace mucho que no les grabo del día general y hoy tenemos eventos, hoy tenemos ahorita un baby shower virtual de un compañero del trabajo que quiero mucho y luego vamos a una quinta porque cumple años una tía y luego tenemos una fiesta en la noche pero no sé si alcanzamos a llegar pero estoy emocionada porque a la quinta invité a mis sobrinas entonces vamos a ir por ellas y luego ya vamos a la alberca y así es un sábado movido pero nos van a acompañar ahorita josé está en saltillo pero si todo sale bien llega temprano y nos acompaña miren baby shower 2021 pero me encanta porque aparte si inventan juegos aparentemente ya hay fecha para la boda de valery y de ryan el año que entra estoy emocionada y novedades el jueves me van a poner la segunda vacuna de kobe me da miedo ponérmela estoy a platicar lo que todavía no empieza el evento me da miedo ponérmela porque como ya me dio entonces o sea ya le tengo miedo saben pero obviamente me la voy a poner porque se supone que si no te la pones se va a peor pero yo nada que me la pongo y me voy a dar o algo así yo sé que no funciona así pero está el miedo entonces bueno a ver igual y bueno también grabo para que vean cómo se pone la flota la última decimos siete horas así que a ver ojalá que ahora no se pone aparte ojalá que sí porque sí que la gente se está yendo a curar pero para que es como que baja la pena porque se trata todo el día ahí y es día laboral y cuando está pero bueno ahorita que empiece les enseño que que hacemos porque no han querido me hizo ver virtual a ver miren ellos son los papás no se se acuerdan de un vídeo que grabé para el canal que vinieron a visitarnos aquí a torrear ellos están ahorita en oaxaca y ellos también tienen un canal de youtube y se llama que aproveche para que vayan a verlos son súper activos también en tiktok y son muy ocurrentes les va a dar mucha risa de veras les voy a poner el enlace por alguna parte de la pantalla y en la descripción del vídeo está explicando un juego ahora en este momento y no estoy jugando la atención esperen bueno quiero jugar entonces ahorita les digo que jugamos un saludo Bueno, eso fue lo que hicimos el sábado y les había dicho que en la semana me tocaba la vacuna, pero el domingo nos avisó la novia de mi hermano que estaban vacunando en una sede nueva a todos. Así que a quien llegara, no importaba edad, apellido, ni si fuera la primera o la segunda dosis. Entonces fui, aproveché y vean, sí me vacunaron a mí, a mi mamá, a mi hermano, José no fue porque estaba indispuesto, pero estuvo súper súper rápido. Ya salimos, vean, esa fila está para la gente que no trae copias, y esa fila que ya se van a vacunar, nada más que estamos ahí porque falta una persona y estamos ocupando el lugar para que no tarden tanto, pero ya, ya podemos ir a ver a mi sobrino precioso. Y bueno, como vieron, había bellas filas, pero igual estuvo muy rápido. José justo fue hoy, que es miércoles, hoy fue, y ya, también está vacunado, y me dijeron que teníamos que esperar tres semanas para que pudiéramos pedir el certificado de vacunación, que es el que te piden para viajar, o si tú quieres hacerlo para otra cosa, pero es como que está dentro de tres semanas, y me metí a la página para ver cómo era, y estaba una liga donde te pide tu CURP para dártelo, o si no, te ponen un número de WhatsApp para que también lo puedas pedir por ahí. Muy modernos, aquí en el gobierno. Pero bueno, ese fue, ese fue nuestro fin de semana de fiestas y vacunas, y ya, ojalá que ya no nos vuelva a dar. Y bueno, ahí está el sneaker, existiendo. Y bueno, es todo por este video, si les gustó, regálenos un like, suscríbanse, activen la campanita, déjenos sus comentarios, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a Casos Paranormales, tienen un nuevo concepto de videos para que vayan a verlo, son más cortitos, pero siguen siendo de humor, y un poquito informativos, pero vayan a verlos, y también aquí está carita, y lista para Halloween. Y bueno, eso es todo, que tengan una excelente vida, bye!